...experiencia y eso nos llevó a hablar de nuestros atletas en Latinoamérica y cómo nos sentimos cuando ellos compiten. Creo que lo mismo podríamos decir de Alonso Eduard, medalla de plata, detrás del récord del mundo de 200 metros en Berlín en el 2009, detrás de Jussain Bolt en aquella ocasión, y víctima de muchas lesiones en el camino a una preparación que lo elevó tras una expectativa a la que no ha podido alcanzar aún, pero que seguramente lo encuentra en este grado de madurez y con la suficiente experiencia en un cuarto lugar como para revalidarlo en el último Mundial en Beijing, como para creer que este es el año de Alonso Eduard. Hace cuatro años y con mucho peso detrás de sus piernas, llegó a Londres y tuvo una salida en falso que rápidamente lo sacaba de la competencia. Distintos problemas en el camino, insistiendo, de una preparación que ahora lo tendrá portando la bandera panameña con ese cuarto lugar en los últimos Mundiales y con una esperanza enorme de poder entregarle una medalla atlética a Panamá como lo hicieran ya en el 2008 ganando el salto de longitud con Irving Saladino, o como en el 48 lo hicieran con Loyla Beach en los Juegos de Londres.